Gracias, licenciado Eduardo Maldonado, compañero de control principal de Hablecomable, Televisión Digital. Bueno, ya decomisaron el primero. Este operativo ha sido flotante, licenciado. Ha comenzado desde el anillo periférico, ha andado por un montón de lados. Y es que el objetivo principal todavía... No sabemos, pero aquí vamos. Ya aquí en el barrio La Bolsa, se pararon a dos buses de los terminados brujitos. Uno anda documento que está en proceso, que ha entrado en el proceso, que tiene permiso para operar las horas que les corresponden desde las 5 de la mañana a las 9 de la mañana. Y otro que no tiene ningún permiso, pues ya ha sido sacado de circulación. En este momento ya lo llevan para un punto estratégico que ya tiene el Instituto Honduras de Transporte Terrestre. El operativo va para otro sector. Aquí nosotros ya les estaremos informando dónde es el operativo. Pero es el Instituto Honduras de Transporte Terrestre. Lógicamente, aquí se unen todas las fuerzas de seguridad que hay. Especialmente la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano. La Policía Militar de Orden Público. Y también, bueno, todos están aglutinados en businas. Así es que ya aquí en el barrio La Bolsa se ha decomisado el primer busito. Y este va a tener que pagar, estará afuera en 6 meses y pagar 11.000 lempiras para poderlo sacar. Y de ahí, pues entrará un proceso, si es que puede ingresar todavía, un proceso de legalización. Pero el operativo va a continuar en otros sectores de la capital de la República, que más adelante les estaremos dando el lugar donde estaremos. Vamos en camino en este momento por la primera avenida aquí en el sector de Comayagüela. Junto a José José Guerra, Marlon Maradona y a don Francisco El Paco Velázquez. Retorno justo de buenos días.